Música Debo decirle a los brisqueños y brisqueñas que estoy al frente de todas las medidas que estamos tomando con nuestra universidad que tengo plenamente identificado todas estas mafias, sus conexiones en todos los sectores universitarios que lamentablemente se han enquistado y estoy buscando precisamente los delitos que se le puedan imputar ya hay algunas personas que han sido imputadas, han sido inclusive algunos recluidos en la cárcel otros solicitados por la justicia, estoy revisando exhaustivamente a todas estas mafias que quiero decir que existen en todos los órdenes personas vinculadas a la universidad y que están vinculadas también con bandas convenciales que operan en el país y en el estado huarico vinculadas con planes de cárcel que trafican con los cupos, estudiantes que tienen los perfiles para ingresar a la universidad pero no tienen el dinero entonces no pueden ingresar a una universidad que es gratuita otros que no tienen el perfil pero si tienen el dinero pueden no solamente ingresar sino que inclusive compran notas y hay casos que estoy investigando que inclusive parece haber compra de título ¡Gracias! 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 ¡Gracias!